gracias por estar acá bienvenidos sean todos hoy les traigo este vídeo para que puedan ver más o menos como yo hice la selección de mi teléfono perfecto para mí en cuanto a cámara tanto para hacer fotografía y para hacer vídeo este teléfono lo fui eligiendo según las marcas que están disponibles en mi país elegí fue entre el iphone 11 el huawei p30 pro el samsung galaxy s 10 plus y el lgb 40 team q los cuales fui investigando y vi que tienen las mejores valoraciones en cuanto a cámara fui eligiendo y fui cacharrando estos teléfonos para ir viendo cuáles son las cualidades que yo tenía en cuanto a mi observación de estos teléfonos vi que cada uno tenía sus puntos pros y contra en cuanto a mis necesidades pero de repente llegó el teléfono que yo quería ver desde hace ya mucho tiempo que era él google pixel 3 a xl que era el teléfono que me llegó a gustar de gran manera desde su presentación tanto por la calidad precio en cuanto a la cámara y también por directamente que venía específicamente de un teléfono dedicado de android después de haber pasado por un iphone directamente me pasó al pixel para poder probar su cámara y sus cualidades en cuanto a ella este teléfono me permite grabar en muy alta calidad en grandes estándares en cuanto al procesado de información que tiene este teléfono de esta forma veo que el google pixel 3 a xl cubre con gran parte de mis exigencias a un bajo costo este teléfono lo fui probando poco a poco en mi ciudad y 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